El vecino se dirigió hasta el cuarto, donde estaba lo que lo trajo hasta aquí. Tomó fotos de las huellas, intereses bastante altos. Terminaron pagándole los favoritos. Mira, yo te quería contar que no solamente me fue asignado el levantamiento del cadáver, sino también la investigación completa del caso. ¿Sí? Pero, ¿por qué te entusiasma tanto? No, 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 es que... Además, yo estoy seguro que tú vas a llegar al fondo. Ustedes tienen unos zapatos muy bonitos. ¡Buenas! Buenos días. ¿Cómo estás? Voy a hablar una cosita con la detective. Sí, sí, señor. Gracias. Hola. ¿Qué haces a ti otra vez? Lucía. Señora. Regáleme un minuto, por favor. Sí, señora. Permiso. Mira, el hecho de que estés viniendo constantemente a la oficina, de que estés husmeando los interrogatorios, eso puede generar muchas sospechas. Se pueden dar cuenta de que tú eres sobrino de la difunta, eso nos puede traer muchos problemas, me pueden quitar el caso y aparte de todo me pueden suspender por no verme creada. ¡Llaca! Que lo condenen por eso. Pobre Danilo, a su evidente interés de que se hiciera justicia, por hallar el culpable, por resolver el caso lo más pronto posible y no seguir juzgando en su propio dolor, lo afectaba de sobremanera a imaginar lo que sufrió su tía a instantes previos a su muerte. Continué con los testimonios. Al siguiente día cité a Raquel, quien esta vez arrojó un nuevo elemento. Me habló de un tal Carmelo. Carmelo fue, en los dos meses previos a su muerte, el chef personal de María Dolores. Ese día como de cocina. Peor que dar con las ganas de haberlo probado. Un momento, no nos debimos del tema. Volvamos al asunto de la comida. Me decía usted que aunque decía ser chef profesional, no tenía la más remota idea de cocinar. Todo le quedaba tan maloquito, pero eso sí, para cañar. ¿Qué nos dicen? Él, efectivamente, y como usted plantea... ...gran fiesta el día de la muerte de la señora María Dolores. Es más, los llamaron varias veces de la portería por el ruido que estaban haciendo. No se lo... ...darán y que lo hiciera, que desaparecieran las letras y adiós deuda. Tampoco. Se equivoca de cabo a rabo. Nosotros no fuimos los autores ni intelectuales ni materiales. Señorita, yo no soy capaz de matar ni una mosca, ni de mandarla a matar. ¿Le queda claro? Este es el video de las cámaras de seguridad, don... ¿Lo consiguió? ¡Qué rapidez, qué eficiencia, detectivo Urrego! Como usted dice, si es ya, es ya. ¿Qué vamos a hacer con tanta eficiencia? A ver. Como puede ver, ahí está Carmelo, 940. Mucho descarado, mucho tacaño. ¿Con todo lo que le pagaba la señora? ¿Inmitirse en ese antro con esa mujer? Con la misma mujer con la que confesó haber pasado la noche. Con la misma con la que le pido a los cuernos. Ahí están que toman esa luleana. Vea pues, hasta su tumba lo tiene. Vamos a poner este video a las 10 y cuarto, que es realmente la obra que nos interesa. La obra justa del deceso. ¿Y esta otra mujer no es? Parece que aprovechó el descudo de la moza, que parece que se fue para el baño y empezó a caerle. Pues al parecer estamos frente a todo un don Juan, ¿no? Porque, mire, eso también le copia. Hasta el teléfono le está dando. Por lo menos el tal Carmelo queda descartado como autor material. La hipótesis del suicidio no me convence. Aparte de que tiene muchos vacíos e inconsistencias, a mí me genera muchas dudas. ¿Y cosas, no? Bueno, no te preocupes. Mañana voy al taller del tiburón y le pongo todos los juguetes que tú quieres. ¿Dónde el tiburón? Pero ¿y qué tal que te ponga cosas chiviadas? A ver, ¿tú con quién? Que le indicó la dosis y el químico para mezclar con el somnífero. Vea usted. ¿Quién menos pensábamos? Es muy burra. ¿Acaso no fue a la escuela o qué? Ay, juele, ¿y ahora? Ah, otra cosita. Se me olvidaba. ¿Cómo se le fue a ocurrir dejar las huellas de los zapatos únicamente hasta el tercer perdaño de la escalera? Y se bajó con las patas a mano. Va a pedir la casa por cárcel. Ella omitió. ¿Estás segura? Dine. Señor Danilo Bustos. Sí, soy yo. Queda detenido. Doctor intelectual de la muerte de la señora María Dolores Bustos Prado. Espóselo y llévenselo, por favor. No, no, no. Un momento. No, un momento. Es que yo no he hecho... Yo soy inocente. Yasmín, ayúdame. Suelta. Yasmín, vamos a... ¿Puedo hablar con la detective? Señores, esperen afuera. Por favor. ¿Qué te quisiste para darte los lujos, sus comodidades? Mi amor, yo te amo. Por favor. ¿Esta investigación? ¿Por qué? ¿Detectivo Urrego? No, 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 no.